Antes de ti No sabía que podía parar el tiempo alrededor Y pensarte a todas horas solo con una canción Pero te vi, pero te vi, eh, antes de ti No sabía que existía la magia, pero nos pasó Y desapareciste los malos ratos en mi corazón Todo cambió cuando te vi, cuando te vi Miedo es que yo sentí al querer enamorarme Miedo es cuando te vi por volver a ilusionarme Entiendo lo que sientes, es muy difícil confiar A mí también me lastimaron, también pensaba igual Olvidémonos de todo para continuar Un camino tú y yo solos, nada más Hoy, quiero confesarte que tú me encantas No, quiero lastimarte, yo te voy a amar Solo dame un chance, es lo que pido Una oportunidad Demostrarte lo que siento y que tú veas la realidad Tan perfecta, tan hermosa, como no voy a cuidarte Empeño el cien por ciento, pondré todo de mi parte Lo que resta de mi vida, lo quiero todo contigo Hoy te digo de frente, ¿quieres andar conmigo? Antes de ti No sabía que podía parar el tiempo alrededor Y pensarte a todas horas solo con una canción Pero te vi, pero te vi Antes de ti No sabía que existía la magia, pero nos pasó Y desapareciste los malos ratos en mi corazón Todo cambió cuando te vi, cuando te vi Hay muchísimas personas allá afuera Pero yo solo quiero escribir mi camino contigo Enamorarse solo pasa una vez en la vida Entonces que, lo intentamos Gracias por ver el video